Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos con el encargado de campos de una importante empresa agropecuaria de la provincia de Córdoba, quienes son usuarios del sistema de siembra eléctrico EcoRow de Plantium, en conjunto con la consola S-Box 11. Con él conversamos en esta segunda parte sobre sus experiencias en el uso del sistema, que además de la calidad de siembra, posibilita importantes ahorros en semillas, además de las mejoras en el planteo por el uso del piloto automático, el giro en cabeceras y el monitoreo remoto de labores. Nos encontramos en la localidad de Adelia María. Soy ingeniero agrónomo de la firma Prodeman. Estamos en un lote de un cultivo de maíz sembrado con una máquina retrofiteada. Es una máquina Scanelli de 18 líneas a 52 centímetros. Se adaptó un dosificador EcoRow Plantium. Esta máquina dejó de sembrar maíz hace algunos años por el problema en el dosificador mecánico. Y entonces empezamos a trabajar con el EcoRow. Ya la empresa cuenta con dos equipos, que son máquinas retrofiteadas, o sea, son máquinas adaptadas, que pasaron de ser de dosificación mecánica a dosificación eléctrica neumática. La ventaja principalmente de la siembra con EcoRow es aumentar la capacidad de la máquina, bajar el consumo de combustible. La manera de ser más eficiente es aumentar la velocidad de siembra, ya que las ventanas cada vez son más estrechas. Entonces puede eficientizar el uso del combustible, el uso del personal, su infraestructura, poder hacer más hectáreas con una mejor calidad. Creemos dentro de la parte productiva, que es la manera de poder empezar a sembrar realmente el maíz y los demás cultivos con una muy buena calidad. Otro parámetro importante que nosotros creemos que en el maíz se paga es la precisión que tienen los pilotos. Pilotos que estaban mal calibrados o siembras a pulso o manuales, en los cuales las hileras por ahí estaban muy cerca o muy alejadas. Cuando el maicero tenía algún choque o algún efecto sobre la espiga, teníamos pérdida de hasta 400 kilos por hectárea. Quizás define el número o el negocio del maíz. Luego tenemos el ahorro que realmente estas nuevas tecnologías ofrecen al productor, ya que si un operario en forma manual solamente superpone 5 metros, por ejemplo en 100 hectáreas en todas las cabeceras aproximadamente son entre 3 y 4 hectáreas más, o sea que en vez de sembrar 100 hectáreas, sembraría 104 hectáreas, desperdiciando fertilizante y semillas. Lo cual, si esta máquina multiplicamos por las 2.200 hectáreas que sembró, nos arroja un total de superposición más lo que superpondría una siembra manual de aproximadamente entre 60 y 70 hectáreas. Entonces, estamos desperdiciando recursos y utilizando semillas, que en realidad en un costo normal de un híbrido de punta, estamos desperdiciando entre 600 y 700 dólares. Entonces, todo ese ahorro de costos se justifica capitalizarlo en un equipo EQ-Row. Todo lo que es manejo del operario con la S-BOX, la verdad que es muy amigable, cuenta con giros en cabecera, entonces el tractor se maneja solo, entonces puede llevar un control real de las tareas que se le asignaron. La productividad de esa persona también va a ser mayor, así también va a ser mayor la productividad de ese tractor con esa sembradora. Entonces, en el final de la jornada, en el día, yo me voy a encontrar con una mayor cantidad de hectáreas sembradas y realmente con una siembra de calidad. Ante cualquier problema que surja, sea problemas de atascamiento o problemas de algún sensor o algo que realmente el sistema detecta que no está en los parámetros normales que nosotros previamente fijamos, las alarmas son realmente importantes, entonces no queda otra que el operador parar de sembrar, fijarse cuál es el problema, para no arrastrar el problema hasta el final del lote. En una siembra mecánica tenemos muchos elementos, transmisión, tenemos ruedas de mando, cajas, tenemos un montón de elementos que componen ese proceso de siembra, entonces es más difícil que quizás el operador se dé cuenta cuando hace un volumen de hectáreas tan grande. Entonces, en máquinas de 18 surcos yo creo que es conveniente y en máquinas más pequeñas también tener un sistema de precisión que además nos esté brindando información real de lo que estamos haciendo en el campo. Además de toda la información que podemos obtener desde la nube, que a nosotros los ingenieros que andamos en el campo por ahí se nos dificulta si tenemos muchas máquinas trabajando en simultáneo, podemos ver online la simulación, el trabajo que estamos haciendo, cuántas hectáreas estamos sembrando, entonces de esa manera podemos tener un control bastante amplio de los parámetros con los cuales nos estamos manejando. Por otro lado, nosotros podemos tomar una decisión a distancia sin intervenir en el momento en el cual el equipo está trabajando. Entonces, poder adelantarnos en la toma de la decisión es algo que no estaba ocurriendo, ya que teníamos que estar en el lugar para realmente corregir algún error, parar de sembrar, o bueno, seguir sembrando de otra manera que no perjudique la desviación estándar entre las semillas. El costo de ese trabajo va a tener un beneficio al contratista y obviamente al productor, porque el productor va a empezar a cosechar lo que deja de ganar por sembrar mal y el contratista va a poder entregar el trabajo de calidad en tiempo y en forma. De esta manera, creemos que si se logra que el productor pueda leer esta información, ver los mapas de rendimiento, medir la distancia entre las plantas, empezar a cuantificar y ver cuánto está perdiendo, realmente podemos ver que el negocio empieza a ser rentable hasta podemos llegar a pagarnos el alquiler del campo por sembrar bien. Entonces, realmente, por eso nosotros confiamos y creemos que es el sistema al cual tenemos que adaptarnos y el contratista tiene que adaptar su máquina a este tipo de sistemas. Va a poder sembrar y devolver un trabajo que realmente sea de calidad. ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.